Música Domingo 12 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículo del 26 al 33 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles No teman a los hombres No hay nada oculto que no llegue a descubrirse No hay nada secreto que no llegue a saberse Lo que les digo de noche repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo El alma y el cuerpo No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda Sin embargo ni uno solo de ellos cae por tierra Si no lo permite el padre En cuanto a ustedes Hasta los cabellos de su cabeza están contados Por lo tanto no tengan miedo Porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo A quien me reconozca delante de los hombres Yo también lo reconoceré ante mi padre que está en los cielos La comparecencia entre los tribunales Los azotes, los desgarros familiares Después de la expulsión de la comunidad cristiana de la sociedad judía En el año 70 Todo esto fue algo común en aquellos tiempos fundacionales de la iglesia Lo podemos ver también en los hechos de los apóstoles Y lo seguirán siendo ahí Donde la buena noticia de Jesús Se anuncia con valentía Y si no da alianza ni compromiso Por la causa de los pobres Dice Jesús Lo que les digo de noche Grítenlo en pleno día Proclámenlo desde las azoteas Dice Jesús Su mensaje debe llegar a la familia A nuestras colonias A nuestro trabajo A nuestras escuelas La misión de los cristianos es llevar el evangelio al mundo Jesús exhorta a sus discípulos A que difunda lo que ha enseñado Y a que sean valientes ante la represión Que pueden sufrir por parte de quienes tienen el poder De condenarlos a muerte Es la fe en Dios La que llena nuestro corazón De fuerza para vivir con más generosidad Y de manera más arriesgada Es la confianza viva en el Padre La que le ayuda a superar cobardías y miedos Para defender con más audacia y libertad A los que son injustamente maltratados en esta sociedad La fe no crea hombres cobardes Sino personas más seguras y valientes No encierra a los creyentes en sí mismo Sino que los abre más a la vida problemática Y conflictiva de cada día No los envuelve en la pereza y la comodidad Sino que los anima para el compromiso Cuando un creyente escucha de verdad En su corazón las palabras de Jesús No tengan miedo No se siente invitado a eludir sus compromisos Sino penetrado por la fuerza de Dios Para enfrentarse a ellos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones